De verdad que debería de incrementarse los pasajes. La presentación de los transportistas, que estoy como diputado en la Asamblea Legislativa, hemos apoyado que de verdad que debería de incrementarse por este concepto de aguinaldo, porque vemos que los transportistas no gozan de ningún beneficio social. A las autoridades de que puedan, digamos, autorizar los 50 centavos por concepto de aguinaldo. Y vemos por eso, específicamente, hemos solicitado a las autoridades de que puedan, digamos, autorizar los 50 centavos por concepto de aguinaldo. 13 años, ya estamos entrando a 14 años, que los pasajes se están manteniendo a unos 50. Ahora, con su frente a la pregunta, con su frente a la interdepartamental, yo creo que también es necesario que puedan incrementar, porque son transportistas que trabajan largas horas de viaje, y es necesario que puedan gozar de un beneficio también. Los gremiales ya están aumentando sus productos, sin ninguna autorización, y los transportistas, ¿acaso no pueden tomar esa decisión también de incrementar sus 50 centavos de carácter revolucionario?